Hoy vamos a ir al pueblo de las casas tradicionales coreanas que se llama Kuchung Hanong Maul con Saori Ella vino a Corea por viaje y la encontramos para conocernos Si quieren conocer como es Hanong, que es la casa tradicional coreana, tienen que visitar aquí Esta en Seul, cerca del centro de Seul La casa tradicional de Seul 3, 2, 1 Que buen paisaje, ¿no? En ese lugar pueden probar usar el Rambo Como ellas, pero ellas son chinas, no son koreanas Fui hasta aquí, hasta luego Si te gustó este video, click me gusta por favor Y ten bonito día, adiós